Ey, vamos a arrojante entrenar It's very amazing, casa 21 pie Ey, ey Vamos para allá, para ver la crucito Una piña colada la pasamos muy rico Si tú sientes estrés, mami, yo te lo quito Mami, bésame, mami, dame un piquito Me gusta tu vibe, como crazy dude Vamos a acostarte, hago Kung Fu Hacemos energía, mami, powerful Te lo digo yo o me lo dices tú Y ahora me tienes loco, loco enamorado Quiero estar por siempre, por siempre a tu lado Yo sé que en el mundo, todo me ha cambiado Que por ti la suerte, y la suerte me ha ligado Algo fresco, te lo presto Pa' que baile y gozo con esto Pa' que guay y no importe el resto Pa' que vea lo que trae, ¿qué es esto? Ey, qué rica papaya, ey, ey, ey Nos vamos pa' la playa, ey, ey, ey We should keep on dancing, yo digo eh, bebé Bailamos en mi cuarto, le digo dale play Culo verde y suave, como vacate Ella es chavacano, yo soy chocolate Como marihuana, no saques la tachue Mami me la como, un arroz con la bichue Como con cuchara, como fresa con Nutella No le digas a tu hermana, no le digas a tu abuela Ella es mexicana, yo soy mexicano Ella es mi mermelada, yo soy su banano Ella bien loca a playa, yo ando bien bacano No me tienes loco, bien loco enamorado No quiero estar por siempre, por siempre de a tu lado Que por ti la suerte, la suerte me ha ligado Algo fresco, te lo presto Pa' que bailes y gozo con esto Pa' que guay y no importe el resto Pa' que vea lo que trae, ¿qué es esto? Y que, y que rica papaya, yeah, yeah, yeah No como pa' la playa, yeah, yeah, yeah I wish she keep on dancing, yo digo eh, bebé Bailamos en mi cuarto, le digo dale, bebé Pueblo gordo y suave, como vacate Ella es chavacano, yo soy chocolate Fumo marihuana, no saques la tachue Mami me la como, un arroz con la bichue Eh, me la como, como fue, eh Interior Max, Casa 21, bye Los que ya se la saben, cántenla conmigo Los que no se la saben, pues espero les guste un chingo Gracias a mis amigos de Casa 21 por invitarme Esta rolita que sigue, se llama Míkonos Y es mi rola favorita, la neta De reggaetón que he hecho Espero les guste Dale, baby, vámonos de viaje Pa' mí conozco en el equipaje Mami, a mí me gusta ese tatuaje Quiero verlo hasta donde llega, eh Tremendo culo, tremendo nalga, eh Yeah, se le nota el encaje, yeah Baby, dale suave Que tú tienes la Tremendo culo, tremendo nalga, eh Siente el encaje, yeah Baby, dale suave, dale, dale Si tú tienes la llave Y ponte pa' mí, te quiero sola pa' mí Vamos a hacerte venir, te quiero sola pa' mí Lo que tú me pidas lo conseguiré En la playa contigo viviré Toma de mi mano, no me soltaré Préstame tus pelas, yo te peinaré Y ponte pa' mí, te quiero sola pa' mí Vamos a hacerte venir, te quiero sola pa' mí Como dice, ahí en casa Pa' mí conozco en el equipaje Mami, a mí me gusta ese tatuaje Quiero verlo hasta donde llegue Tremendo cura y tremendo narcaje Se le nota el encaje Baby, dale suave Que te tiene la quina, no, baby Se le nota el encaje Sí, pa' mí, dale suave Baby, dale suave Que tú tienes la llave Que tú tienes la, que tú tienes la Me quiero sola Y me voy a hacerte Te quiero sola pa' mí Solita pa' mí Solita pa' mí, solita pa' mí Solita pa' mí Ey, it's very much Yeah, yeah Esto fue Casita 21 con InstaRMX Espero se le hagan pasado chido Nos vemos en la siguiente Gracias por mí Gracias por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!